¡Vamos! 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 ¡Vamos No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Y ahora, mi buen amigo, esta campaña volveré a estar contigo Te alejaremos de corazón ¡Bien! ¡Vamos, Julio! ¡Eh, llorga, llorga! ¡Dale, otro, dale! ¡Diablo! ¡Bien! ¡Gol, gol, gol! ¡Diaolo! 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 ¡Dera Dumbo! ¡Felicento, despacito, despacito! ¡Derupimos el culito! ¡Despacito, despacito!